Y seguimos hablando de China, pero en este caso la noticia está vinculada a lo que expresó en las últimas horas el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en una rueda de prensa que realizó junto al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, apuntando directamente y criticando directamente al gigante asiático. Allí ustedes lo pueden leer en el graf, él dijo que el apoyo de China a Rusia en la guerra tiene que parar. Y de hecho la OTAN está analizando tomar algunas medidas, están evaluando sanciones a China por apoyar a Rusia. Lo cierto es que él argumentó que China permite a Rusia mantener esa base industrial de defensa en marcha, mantener la maquinaria de guerra en marcha. Esto lo dijo en la rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, quien también se expresó, Jens Stoltenberg, y dijo que China no puede tener ambas cosas. No pueden seguir teniendo relaciones comerciales normales con países de Europa y al mismo tiempo alimentar la mayor guerra que hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, esto que yo mencionaba antes y que lo expresaron las autoridades de la OTAN, que están evaluando sanciones a China por apoyar a Rusia. Por otro lado, el gigante asiático y las autoridades de ese país argumentan que no están enviando ayuda letal a ninguno de los dos bandos, a diferencia de Estados Unidos, dijeron, y a otras naciones occidentales, haciendo referencia obviamente a Rusia y a Ucrania.